En el día de ayer nosotros realizamos tres visitas a diferentes instituciones educativas, una de cada nivel, tanto inicial como primario y secundario, para transmitir un mensaje que se vuelve importantísimo en el marco de esta campaña. Durante las elecciones PASO nosotros trabajamos con folletería, pero decidimos hacerlo puerta a puerta de manera más responsable, es decir, golpeábamos la puerta, el vecino nos atendía, si él accedía le dejábamos el folleto y si no lo guardábamos e intentábamos con otro vecino. Estamos totalmente en contra de estas campañas tan sucias, literalmente hablando, en las que nos encontramos las calles llenas de volantes, a los vecinos molestos porque abren la puerta y tienen un amontonamiento de papeles innecesarios, que lo único que hacen es abollarlos y tirarlos al tacho. Entonces desde ese lugar dijimos, ¿por qué no destinar los fondos que hubiésemos usado para la folletería en la plantación de tres árboles? A estas instituciones educativas que visitamos, algunas de ellas con proyectos respecto a huerta saludable, a concientización, espacios verdes. Entonces me parece una buena manera de empezar a llamar a la conciencia, nosotros sabemos que la concientización ambiental es un proceso largo, es un camino largo que recorrer y con una multiplicidad de cosas para hacer, pero nos parece un buen comienzo y nos parece un buen mensaje a transmitir también, no sólo para la sociedad sino para los demás actores políticos, de que el folleto no va más. Te paso al Consejo Deliberante. Con la composición actual ustedes apuestan, por supuesto, a que ingreses, a acompañar a Juan Franco en el Congreso y sobre todo a la diversidad de voces. Exactamente, nos parece que lo justo en este momento en que Las Rosas está teñida de tres espacios políticos activos, es lograr dentro del Consejo ese equilibrio. Que haya en este caso, si tengo la oportunidad de ingresar, dos bancas oficialistas, dos bancas justicialistas y dos bancas radicales, ¿por qué no? Después de todo el trabajo que venimos haciendo en reivindicar este espacio político y también por una cuestión de que me parece que ese justo equilibrio es la principal manera de lograr efectivamente las tres funciones del Consejo porque tenemos que recordarle a la gente y en esto me parece importantísimo hacer hincapié que el Consejo Deliberante tiene las funciones de representar, de legislar y de controlar. No se trata de estar a favor del Ejecutivo de turno o de estar en contra del Ejecutivo de turno, tiene que ver con tomar decisiones políticas que en realidad beneficien al conjunto de la población. Para eso se supone que deberíamos estar los candidatos. Y en ese control hay una crítica que ustedes han estado haciendo respecto al valor de las tasas y esta actualización automática que tienen los tributos municipales. Sí, una de las iniciativas más importantes que queremos dejar en claro y que queremos poder materializar, si tengo la posibilidad de entrar en el Consejo, es revisar el aumento sistemático de las tasas, no solamente porque es injusto, sino porque es un ejercicio violento hacia el bolsillo de un vecino que ya está en crisis. Entonces, ¿por qué no poner en análisis la posibilidad de sujetar el aumento de las tasas a otro tipo de índices? ¿Por qué tiene que estar sujeto al índice inflacionario cuando se puede establecer un promedio entre las principales actividades económicas de la localidad y los aumentos de salarios que se producen con mucha suerte dos veces al año, que siempre quedan por debajo de la inflación, y tratar de establecer un equilibrio tributario más justo que le rinda a la municipalidad en tema de recaudación, pero que tampoco estalle la economía del vecino?